Hola, hola amigos de Beat Familia, estamos muy contentos, muy emocionados porque el día de hoy tenemos a una super mega invitada aquí en casa, la verdad estamos muy contentos, Nadia. Hola, muchas gracias, yo también estoy feliz, me siento muy honrada de que me hayan abierto las puertas de esta que es su casa para venir a compartir un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida y esperando que también sea de bendición para todas las personas, para todos ustedes. Sí, la verdad es que estamos muy contentos cuando supimos que ibas a venir aquí a casa, la verdad es que hubo un movimiento súper especial, todos súper emocionados, el organizar, el estar moviendo todo el staff, toda la iglesia, todos los que se inscribían para servir, la verdad es que fue algo muy impresionante, pero la verdad es que nos impacta, te empezamos a conocer, bueno muchos te conocimos en la academia y la verdad es que pues muchos ya decían, ay Nadia, vamos a ir a ver a Nadia, la que estuvo en la academia, sí, la que estuvo. ¿Cuál fue tu experiencia? Porque sabemos que ahí no eras cristiana, ¿cierto? ¿Cuál fue tu experiencia ahí en la academia y no ser cristiana? Sí, precisamente yo aún no conocía al Señor, yo creía, yo estaba en ese grupo peligroso de los que creen que creen, yo creía que creía, pero en realidad yo no tenía una relación personal con Jesús, no sabía ni siquiera cómo leer la Biblia, generalmente la agarraba como ya sabes de la suerte, ahí donde caiga y luego a veces Dios, es que Dios tiene misericordia y sabes que también nos habla, cuando lo buscamos verdaderamente con un corazón que quiere encontrarle, Él se deja encontrar, entonces sí, a veces yo leía la Biblia así y sí me daba palabra que sustentaba mi corazón, pero era de vez en cuando y le comentaba a un amigo hace un tiempo que era solamente en caso de extrema emergencia, había que molestar a Dios porque Él era tan ocupado y Él es muy importante, pero tenemos este falso concepto de Dios que solamente en una emergencia muy grave tenemos el derecho de irlo a buscar, qué diferencia cuando lo conocemos y la palabra dice que lo reconozcamos en todos nuestros caminos porque Él va a enderezar nuestras veredas, así pues cuando yo estuve en la academia cuando estaba yo tan chiquita, 19 añitos apenas, de una familia muy cuidada y de pronto llego a un ambiente muy fuerte, la verdad es que me enfrenté con muchísimos retos, soledad y falta de identidad, yo tenía falta de identidad y yo pensaba que yo era lo que hacía, que yo valía algo por ser cantante, por estar en la tele y eso trajo muchísimo dolor a mi corazón porque conforme tenía éxito, si un disco vendía yo me sentía bien, si no vendía yo me sentía lo peor de este mundo, una basura y mi corazón iba como en esa montaña rusa y no tenía estabilidad porque precisamente estaba enganchado a un sueño y vemos que ahí realmente nosotros te conocimos y muchos de hecho ayer yo escuchaba a una chica y decía yo votaba por ella entonces es súper emocionante pero vemos este cambio y como dices tú, conocer realmente a Dios de cerca es totalmente diferente cuando ya nosotros por ejemplo ahora te conocemos en persona y podemos decir que eres una persona increíble la verdad es que te vemos y vemos el amor de Dios, te vemos con tu sonrisa, vemos cuando alabas a Dios que alabas con todo tu corazón y que de verdad vemos cuánto amas a Dios y nosotros bueno ahora que te conocemos en persona nosotros escuchamos más bien tu testimonio que hace 14 años conoces a Dios que has recibido al Señor y cuál ha sido tu cambio que tú has dicho yo cambié de esta manera, esto me hizo un cambio de muchas maneras, cambié de muchas maneras pero bueno alguna de las que me vienen a la mente en este momento pues que Dios hace todas las cosas nuevas, entonces al tener una identidad cuando yo encontré que yo era hija de Dios, no era lo que hacía sino que era hija de Dios amada por el sentir su amor en el corazón, eso trajo en mí también muchísima convicción trajo también poder, el poder decir no entonces eso es algo muy importante porque también tu vida no depende de lo que haces las personas no pueden chantajearte de ninguna manera porque tú sabes el camino que vas a seguir y si algo intenta desviarte dices no aunque parezca una oportunidad de oro, aunque parezca una oportunidad para el mundo muy importante tú sabes que a lo mejor si eso te va a alejar de Dios yo en mi caso no lo quiero y eso me ha dado la verdad una convicción muy radical porque antes de conocer a Dios yo tenía como mi corazón enganchado en querer agradarle a la gente en querer caerle bien, en buscar una oportunidad con alguien y ahora yo sé que las puertas que Dios abre nadie las puede cerrar y que lo que Él tiene preparado para nuestra vida se va a cumplir y Él va a llevar a término la hora que ha comenzado en nosotros entonces podemos andar confiados, gozosos, podemos tener este poder de decir que no y de ahora sí de un rumbo certero que es algo que no... Exacto, bueno y ¿qué amas? bueno yo veo que disfrutas mucho dar tu testimonio, disfrutas el cantar pero ¿qué es lo que disfrutas cuando tú estás aquí arriba en un escenario y que ves a gente nueva que no conoce de Jesús? ¿qué es lo que disfrutas más estando aquí? Sobre todo o sea me ven danzar y brinco y me gozo tanto porque tenemos libertad de tomar un micrófono, de tener estas bocinas, un lugar abierto para toda la gente que quiera venir y decir Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores yo ya he vivido un poco de por decirlo así una probadita de persecución por causa de eso y es doloroso, es muy fuerte y me hizo darme cuenta de que pues son oportunidades privilegiadas cuando podemos estar en un lugar como estos anunciando y proclamando el Evangelio incluso solamente compartiendo de persona a persona pero tener libertad, sabes que hay muchos países en los cuales no se puede hacer eso no se puede decir que Jesús es el Señor, incluso tener una Biblia es penado y aquí tenemos este enorme privilegio de tener una versión, otra versión, otra versión en el teléfono y creo que es un motivo suficiente para alegrarse entonces yo disfruto, no sabes de qué manera para mí es liberador y recuerdo y le agradezco a Dios por esos momentos duros en los que padecí burlas y cosas así porque ahora puedo valorar y disfrutar esto de una manera impresionante sí, la verdad es que tienes toda la razón, yo te veo y lo disfruto te vemos y también empapando, como que salpicas la alegría, salpicas lo que es cantar y eso me encanta, te vemos y la verdad es que eres una chica joven, alegre y que alguna palabra de ánimo que les quisieras dar a los jóvenes, a las jovencitas de ahora porque estás hablando de identidad, que consejo les darías tú a nuestro auditorio los jóvenes, bueno tengo este canto que se llama Él te ama y es importante recordar que el amor de Dios es suficiente en nuestras vidas a veces necesitamos como el reconocimiento de los demás o querer ser el popular o este tipo de cosas pero creo que cuando Dios inunda tu corazón, lo llena de su amor eso es lo más importante en la vida ahora como lo vamos a llenar de su amor pues teniendo una relación personal con Dios orando, leyendo la Biblia y poniéndola por obra porque nada te sirve nada más leer la Biblia y llenarte de conocimientos y nunca haces lo que dice ahí y la manera, nosotros conocemos el amor de Dios en que aún siendo como somos pecadores Cristo entregó la vida por nosotros y Él nos amó primero ahora como podemos nosotros amarle a Él si es muy bonito el sentimiento y es bonito cantarle y es bonito es que tú no sabes como siento yo aquí en mi corazón eso es muy bonito la verdad pero la Biblia dice que la manera en que nosotros le podemos amar es cuando guardamos su palabra y la ponemos por obra esa es la manera en la que nosotros verdaderamente le estamos amando entonces invitar a todos los jóvenes de que también correspondan a ese amor del Señor que busquen su identidad en el Señor y sobre todo como dice Proverbios 3, 5 y 6 me parece que lo busquen en todos sus caminos a donde quiera que sea van a elegir una carrera van a este bueno también para eso, para todo estar orando y buscando también la dirección del Señor eso es sumamente importante y Dios tiene cuidado en nosotros sí, claro que sí y alguna otra palabra para nuestra iglesia estamos aquí súper contentos la verdad es que no queremos que te vayas ya queremos que te quedes gracias ya estamos por ahí buscando ahí donde te quedes junto con tu familia la verdad es que ya me dijeron que aquí en la sala pastoral ya me van a poner mi cuarto ya la cama hay un frigo así es que alguna palabra para nuestra iglesia para la iglesia para la iglesia amigos hermanos de Beat Central soy Nadia les agradezco de todo corazón que me hayan invitado a celebrar con ustedes el 23 aniversario de este bello lugar me gozo con ustedes por todo lo que el Señor ha hecho por este lugar que se llena de gente que viene a buscar al Señor que viene a reunirse a congregarse para orar para escuchar la Biblia yo pues le doy gracias a Dios por sus vidas les bendigo que el Señor continúe fortaleciéndoles protegiéndoles de todo mal y guiando como lo ha hecho hasta ahora sigan siendo luz en medio de tinieblas estimados pastores domingo Grisel para su familia que también los conocí Nahum Abby y Yair yo estaba diciendo mira aquí está Yair y pues muchas felicidades Beat Central pues muchísimas gracias también sabemos por ahí que tienes un programa yo te sigo por ahí así es que yo te sigo desde que estabas en la academia entonces yo soy tu fan número uno pero entonces por ahí podemos poner tu Instagram para que te sigan en Instagram para que te sigan en para que vean tu programa la verdad es que me encanta porque tienes diferentes invitados y hablas de diferentes temas la verdad yo los invito a que vean su programa porque luego toca unos temas súper padres la verdad tienes unos invitados especiales y yo me quedé impactada entonces por ahí podemos poner sus redes sí se llama el programa Vive Más está pasando en televisión abierta en el 7.2 que es Azteca Digital pero también ya estamos en Enlace TV me parece que los lunes y los sábados y bueno pues ahí también les dejo mis redes sociales antes de dárselas también quiero agradecer pues a toda la producción de Vive Más porque es una gran producción la que trabaja para ese programa conseguir invitados crear las historias todo ¿no? y pues yo ahí soy la conductora nada más pero tengo el privilegio de pues estar allí y pues los invito a que me sigan en mis redes sociales arroba Nadia Música en el Instagram Facebook es Nadia Música Oficial el TikTok Nadia Música 1 y YouTube Nadia Música Oficial también ahí en el canal de Nadia Música ya están esos tres cantos el Te Ama el Mesías y el nuevo que acabo de sacar que se llama Eres Mi Luz también de Corte Ranchero y muy pronto esperen sorpresas porque quiero que estas canciones sean una herramienta para las iglesias y voy a subir las pistas también para que las puedan tener para sus congregaciones perfecto una última pregunta tú escribiste la canción de El Te Ama está padrísima escúchenla de verdad medítenla que está súper súper ay dedíquenla si conocen a alguien que a lo mejor me conozca de la academia te quiero dedicar a esta canción de Nadia y le manda la liga ahí del YouTube y creo que es el mensaje del Evangelio que a través de la canción ya ha tocado más de 100 mil personas es una gran bendición y pues queremos que este mensaje obviamente se siga extendiendo hasta lo último de la tierra pues muchísimas gracias Nadia gracias gracias a tus papás gracias un regalo una bendición al contrario y los esperamos aquí nuevamente así es que gracias amigos nos vemos bye bye